Hola, amigas y amigos de México Unido, es para nosotros un gran gusto hacer este espacio de comunicación para ustedes. Pues bien, primero hablemos de la ciudadanía que ustedes saben, les hemos estado informando que ya nos estamos organizando. En México Unido tendremos estas próximas reuniones para que todas y todos se integren. Empezaremos con Nuevo León el próximo 27 de julio. Allá en Nuevo León va a ser presencial y les haremos llegar la invitación. Por otro lado, el Frente Cívico Nacional que ha convocado a todas las organizaciones y llevó a cabo la Convención Nacional Ciudadana, ahora nos anuncia a través de su, digamos que dirigente Guadalupe Acosta Naranjo, que va a haber próximamente tres foros. Estos tres foros tendrán la participación de reconocidos constitucionalistas y habrá también una movilización frente al INE. Esta movilización será justamente como resultado de estos foros. El primer foro será el 24 de julio, el segundo el 31 de julio y el tercero el 7 de agosto. Además de esta movilización frente al INE, yo voy a averiguar para poderse los traer a ustedes si también en los estados sería importante que hubiera manifestaciones, concentraciones en los consejos distritales para ejercer más presión y que todas y todos podamos participar en cualquier rincón donde nos encontremos para defender nuestra democracia. Sin duda en materia política, el tema que ha ocupado la atención en México es el de la sobre representación en el Congreso de la Unión. El exconsejero electoral Ciro Murayama y el Partido Acción Nacional acusaron a la secretaria de Gobernación de presionar y de meterse en las elecciones, luego de que su titular, Luisa Alcalde, defendió durante la verborrea mayanera la fórmula que daría a Morena y a sus aliados una mayoría calificada para modificar la Constitución. Representantes del Partido Acción Nacional y Murayama señalaron que Morena podría tener una sobre representación en la Cámara de Diputados al acaparar 373 escaños que tendrá que definir el Instituto Nacional Electoral, mientras que Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, defendió esta fórmula para la mayoría calificada. ¿Se acuerdan los años de lucha de miles y miles de mexicanos para lograr un INE ciudadano y autónomo que echara fuera al secretario de Gobernación en turno, como fue el caso de Emilio Chaufet Chemor en ese momento? Pues aquí está uno de los claros ejemplos de regresión que estamos sufriendo en el país con la clara injerencia de la titular de Gobernación en temas electorales. En su cuenta de X, Ciro Murayama publicó que la Secretaría de Gobernación diga cómo debe quedar la Cámara de Diputados es injerencia del gobierno y que es tarea de las autoridades electorales resolver la representación. La época en la que Gobernación se metía en las elecciones era la del autoritarismo. Pues ya está de vuelta. Así arremetió el exconsejero. Acción Nacional solicitó al Ejecutivo dejar las presiones mediáticas contra el Instituto Nacional Electoral. En la conferencia matutina, alcalde aseguró que la oposición alega la sobrerepresentación para que la coalición juntos haremos historia, no obtenga la mayoría calificada y no pueda realizar las reformas constitucionales como la de la destrucción del Poder Judicial. No lo digo así, lo digo yo. Y el tema sigue, sigue y sigue. Y de ello estaremos muy pendientes aquí en México Unido. Y más que nada como ciudadanía saber qué acciones debemos de tomar para evitar esta sobrerepresentación mañosa que pretende Morena. Supuestamente la sobrerepresentación, la ley de sobrerepresentación, nos dice que ningún partido tiene que estar sobrerepresentado y ninguna fuerza política subrepresentada. Para eso se hizo esta ley, para poder compensar que pudiera haber la representación de la pluralidad en México. Sin embargo, Morena quiere un poder absoluto y hegemónico para destruir todo lo que a su paso esté. Ya estaremos muy pendientes y daremos la batalla. Otro tema preocupante es el del alarmante incremento de los casos de COVID-19 en México. Debido a ello, vuelve el uso de cubrebocas a nuestro país en diferentes estados e instituciones, tanto públicas como privadas. Como Médica Sur, que de inmediato dio la orden de utilizar cubrebocas obligatorio en todas sus instalaciones. Eso se llama actuar con responsabilidad y con oportunidad y no como estos ineptos que en aquella pesadilla del 2020 nos dijeron que no usáramos cubrebocas y que con ser honestos y utilizar algunos detentes era suficiente para evitar los contagios. De acuerdo con el último informe semanal de la COVID-19, influenza y otros virus respiratorios 2024 de la Secretaría de Salud, en las últimas tres semanas aumentaron 25% los contagios de COVID-19 en todo el país. Solo en lo que va del 24 se han reportado 98.370 casos sospechosos y 8.000 se han confirmado. Ante ese panorama, la Secretaría de Salud informó que se retomaría el uso de cubrebocas en hospitales y que quienes presenten síntomas respiratorios deberán usar obligatoriamente el cubrebocas para evitar contagios o complicaciones, además de que deberán acudir a una toma epidemiológica. Los grupos de edad más afectados son mayores de 65, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64 y hoy 30 a 34 años. Esto no respeta edades. Como dato adicional, en el 24 se han confirmado 375 defunciones por COVID en las ciudades de México, Puebla, Guadalajara, en el Estado de México y en el Estado de Hidalgo. La distribución por sexo, 59.3% predomina en las mujeres y por parte del Estado, la respuesta ya lo sabe como en todos los rubros, lenta, ineficaz e ineficiente. Lo que tenemos como respuesta es un sistema de salud negligente que desconoce ni siquiera cuántas vacunas han aplicado. Este gobierno se ha dedicado a destruir al sector salud y a dejar en el abandono a la población con enfermedades como el cáncer. Baste recordar que debido a las idioteses del impresentable Hugo López-Gatell y el inepto de su jefe López Obrador, nuestro país registró casi un millón de muertos derivados de la pandemia del COVID-19. De verdad, Gatell es un inepto que debiera estar en la cárcel, pero no. En cambio, quería ser jefe de gobierno el querubín. El mundo al revés. Y lo peor, después de asegurar que contaríamos con un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, con el cinismo que le caracteriza, el tabasqueño ya se lavó sus manitas y dijo que, pues, en seis años no podía haberlo logrado. Esa mejora en el sistema de salud era una utopía. Eso, eso, eso es no tener madre. Dejó sin servicios de salud a 50 millones de personas y con una desfachatez digna de él, pues ya se zafó de la promesa y le hereda el problema a la próxima presidente y a los más de 100 millones de mexicanos, 30 que votaron por ella y 90 que votamos en su contra o que se abstuvieron de hacerlo. Y además, con esa misma desvergüenza, reconoció a unos días de terminar con este infierno, el muy infame reconoce el fracaso del Insabi y el desabasto de medicamentos. Que, pues, no hubo qué manera de burlarse de los mexicanos. Y lo peor es que la próxima nos advierte una continuidad en esta catástrofe de gobierno. Autoridades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, reiteró que está abierto al debate que permita mejorar la Ley General de Transparencia para construir un país mejor y fortalecer a las instituciones que garantizan los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Así lo afirmó el comisionado presidente Adrián Alcalá Méndez al participar en la inauguración del conversatorio Acción Social y Promoción de los Derechos Humanos. Estamos abiertos a un plan de diálogo de defensa de los derechos humanos. Esperamos poder tener los espacios correspondientes que nos lleven hacia un ejercicio de Congreso abierto en donde podamos debatir. Estamos abiertos al cambio, a la mejora institucional y a la mejora de las leyes. Así lo declaró. Alcalá Méndez expuso que los institutos que garantizan el derecho de acceso a la información en México se encuentran en un momento crítico y de defensa. Sin estos órganos autónomos, la población quedaría vulnerable ante la opacidad y sus datos personales no serían protegidos. Así lo afirmó. Es decir, que esta pretendida destrucción de órganos autónomos que está queriendo el régimen, pues a lo único que nos conduciría es a un oscurantismo, una total opacidad y una gran impunidad de los terribles actos de corrupción de este gobierno, que no solo no nos y del próximo no nos enteraríamos, sino además no sabríamos tampoco qué están haciendo con nuestros datos personales. Estamos, por supuesto, abiertos al cambio, a la mejora institucional, a la mejora de las leyes después de 10 años, de una década de vigencia de la Ley General de Transparencia, pero eso lo haremos precisamente en espacios horizontales de diálogo para construir un país mejor. Estoy seguro que para lograr este avance es precisamente necesario que trabajemos de una manera integral con sociedad, con gobiernos, con academia, con público en general y, por supuesto, como órganos autónomos. Oiga, ¿usted no quisiera ser amigo de alguno de los hijos de López? Fíjese, sin trabajar la han pasado como príncipes en este sexenio y muchos de sus amigos han sido beneficiados con contratos jugosos en distintas obras de los elefantes blancos de la administración como el Chaifa, la refinería que no refina de dos bocas y el Tren Chafa. Pues ahí le va otra. Claudia Curiel de Icaza, Próxima titular de la Secretaría de Cultura Federal en el gobierno de Claudia, es una cercana colaboradora y ex empleada de Diego Jiménez Labora, amigo, ¿de quién cree? Pues sí, de Andy, de Andy López Beltrán, hijo del presidente de México. Diego es primo de Alejandro Castro Jiménez Labora, también amigo de Andy López Beltrán y cabeza de una red de empresas que han recibido contratos por más de 100 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatum, y de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua. Así lo reveló Latinus en mayo del año pasado. De acuerdo con el currículum oficial de Curiel de Icaza, ella trabajó como promotora del festival Ceremonia en 2017, un año antes de que Sheinbaum llegara al gobierno de la Ciudad de México. Ceremonia es un evento organizado por Grupo ECO, conglomerado de empresas en el que participa Diego Jiménez Labora. Qué buenos muchachos son este trío de jóvenes monarcas que no dejan de proteger a sus amigos y a los amigos de sus amigos, ¿no? Y miren nada más ustedes, como ya no les son útiles por el momento, en Jalisco, el gobierno federal despidió a servidores de la nación que crearon un sindicato para exigir un trato digno. Aproximadamente 100 servidores de la nación, esos del chalequito horroroso color guinda, protestaron en Jalisco contra lo que ellos aseguran fue un despido injustificado. Los manifestantes denuncian represalias por haber formado este Sindicato Nacional de Servidores de la Nación. Marcela Martínez Sandoval, secretaria general del sindicato, relató cómo ella y sus compañeros, algunos con casi seis años en el cargo, fueron despedidos sin previo aviso ni liquidación. El sindicato se fundó debido a las numerosas irregularidades observadas en el trabajo. También denuncian que los servidores de la nación han trabajado en condiciones extremas, incluyendo jornadas largas sin apoyo adecuado y traslado forzado a guerrero simbiáticos bajo amenazas de perder su empleo. Y vendrán cosas peores. Y en una más de López, ahora resulta que para apoyar a los atletas olímpicos en su travesía a los Juegos Olímpicos de Francia, dice, costó trabajo, pero ya se consiguieron los fondos. De verdad, cuando creemos que ya habíamos escuchado todo. Lo peor, el tabasqueño nos regala una nueva joyita, conseguir fondos, carajo. ¿Qué no parece tal a Conade y la corrupta de su dirigente Ana Gabriela Guevara? ¿Qué no se supone que para ello la Conade recibe recursos del erario público? ¿Es indignante que el apoyo al deporte se ubique en los últimos lugares de prioridad para este gobierno y que en vez de otorgar los recursos necesarios, ahora hasta debemos darles gracias por conseguir fondos para apoyarlos? Usted lo sabe, cualquier gobierno eficiente destina los suficientes recursos para rubros tan importantes como seguridad, educación, salud y claro, para el deporte, pero aquí, aquí hay que conseguir recursos. Qué barba. Una más del Tren Maya. En redes sociales se publicó que en Bacalar aproximadamente 50 familias resultaron severamente afectadas por las inundaciones agravadas por las obras del Tren Maya. Resulta que las obras del tramo 7 taparon el paso natural del agua y ahora cuando llueve se inundan sus hogares y el agua permanece por días. Los afectados dicen que la Sedena encargada de las obras no les ha dado ninguna solución hasta el momento. El Tren Maya, una de las faraónicas obras de López Obrador es un ejemplo de planeación e ingeniería mal hechos. Por otro lado, ustedes que ya han oído varias desgracias del AIFA, de este aeropuerto que también fue un fiasco que nos costó el triple de lo que realmente hubiera costado un aeropuerto de ese tamaño y esas pocas capacidades, pues bien, también sufrió una caída del techo por las lluvias lastimando a cuatro turistas. también estas obras faraónicas, no hay una sola que se salve de todas estas chafadas, por así decirle, de su construcción, donde muy probablemente nos costaron el triple, pero metieron los peores materiales. Sin embargo, es imposible que nosotros podamos acceder a los documentos que nos ayuden a entender en qué se gastó, cómo se gastó, porque lo han determinado como una obra de seguridad nacional, lo que hace que los expedientes y todos los documentos se guarden por décadas sin acceso a las y los mexicanos. Esta es la futura consejera jurídica del gobierno de la República. Se llama Ernestina Godoy, quien fue traicionada por su subconsciente y lanza una advertencia a los juzgadores mexicanos si no cumplen al Tribunal de Disciplina Militar. Escucha usted, ella lo dijo. Entonces, claro, ahí nos detenemos porque lo otro es bien caro, ¿no? Bueno, todas esas cosas está pretendiendo la iniciativa, la reforma, está pretendiendo empezar a solucionar. Tiene, por ejemplo, algunas reglas procesales que estamos viendo la posibilidad de incorporar otras, pero una de ellas es, si es materia penal, la sentencia no puede tardar en dictarse más de un año y si se tarda que le caiga el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Sí? Si es en materia fiscal, ya ven todo lo que han hecho, que no quieren pagar los impuestos y que deben y que ahí lo tienen congelado, bueno, no más de seis meses y si no han resuelto que le caiga el Tribunal de Disciplina Militar, perdón, mi timbra judicial. En los últimos meses salió información de Propública donde nos habla que jefes del narco aseguraron haber financiado campañas de López Obrador. Los narcotraficantes dijeron que respaldan una campaña inicial cuando López Obrador empezó su carrera para ser presidente, pero los agentes estadounidenses habían terminado de investigar. Documentos y entrevistas muestran que los traficantes mexicanos extraditados a Estados Unidos continuaron hablando de ese dinero del narcotráfico que habían enviado a la campaña de López Obrador en 2006, pero esas acusaciones no fueron investigadas. Cuando el Departamento de Justicia cerró esta investigación secreta sobre las acusaciones de que narcotraficantes habían financiado la primera campaña presidencial del líder Andrés Manuel López Obrador, funcionarios en Washington cerraron el caso enérgicamente. Durante años, los que siguieron a esta decisión de 2011 fueron las agencias policiales estadounidenses quienes continuaron escuchando informes similares, incluidos relatos al menos de cuatro traficantes mexicanos de alto nivel que dijeron que sus pandillas ayudaron a financiar la maquinaria política de López Obrador a cambio de promesas de protección y documentos del gobierno y muestran estas entrevistas. Seguiremos al pendiente porque obviamente López Obrador sale, ya no tendrá afuero, estará protegido por Claudia Sheinbaum que seguramente ha de heredar todo este paquete de relaciones y es por eso porque en ese momento no tenía dinero para financiar la campaña. Ahora, la campaña de 2024 pues tuvieron todo el dinero del gobierno por lo tanto no sabemos cómo están los acuerdos sin embargo si se conocen por parte de estas investigaciones Anabel Hernández una gran periodista de investigación ha hecho estas investigaciones para poder encontrar el lado oscuro del dinero que financió a López Obrador Seguiremos al tanto de lo que Propública continúe informándonos El sector aéreo mundial fue uno de los más afectados por la falla sufrida en los sistemas de Microsoft a raíz de una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike que provocó incidencias en empresas en instituciones de todo el planeta desde la pasada noche del viernes La compañía admitió que un fallo en una actualización de su plataforma CrowdStrike Falcon uno de los sistemas de protección de Windows generó el caos y asegura que ya trabaja para revertir bien estos cambios pero no solo las aerolíneas resultaron afectadas la falla perjudicó a bancos instituciones organismos y hospitales incluso el sistema informático de París 2024 se vio afectado de manera parcial e impidió la entrega de informes y acreditaciones para las próximas olimpiadas Las fallas se extendieron al continente australiano al sistema de pago de supermercados como Woolworth y bancos como NAB o ANZ Commonwealth Bank y Bendigo Bank según la cadena ABC En Japón el problema informático causó cancelaciones de vuelos domésticos así como caídas en una web del sistema ferroviario en utilizó cajas registradoras de distintos negocios al tiempo que la autoridad de telecomunicaciones de Emiratos Árabes también informaba de las afectaciones producidas por la actualización de este programa de CrowdStrike México no fue la excepción al registrarse afectaciones en los distintos aeropuertos del país principalmente en el Aeropuerto Internacional de México y el Aeropuerto de Cancún lo que demuestra nuestra vulnerabilidad ante la enorme dependencia que hemos desarrollado ante los avances tecnológicos Los nuevos nombramientos en secretarías de Estado dan un empate entre Claudia Sheinbaum y López Obrador pero siguen los forcejeos ahora por el segundo piso del gobierno federal Claudia Sheinbaum resistió las presiones públicas de López Obrador y no modificó lo que dejó pendiente la semana antepasada La semana pasada designó a quienes la acompañarán en su gabinete y no cayó en el juego de López Obrador para ratificar al director del Seguro Social al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al subsecretario de Salud La presidenta electa mantiene su calendario pese a las turbulencias internas de las dos últimas semanas y el gabinete ampliado vendrá después López Obrador quiere dejar un gabinete marcado por él pero parece ser que Sheinbaum lo ha estado manejando las imposiciones que puso López Obrador sobre la mesa las ha administrado pues con alguna sutileza nombrando a varios que deseaba repitieran en diferentes posiciones la semana pasada tuvo que ceder con Marat Baruch Bolaños que repetirá como secretario del trabajo aunque no sea parte de su equipo sino el del hijo del presidente Andrés López Obrador con quien estudió en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM así Terco López Obrador quiere 10 secretarios que hayan formado parte de su gabinete no lo va a lograr pero va a estar cerca sin embargo no se trata de cuántos son sino la importancia y calidad de los cargos ahí también van empatados gobernación con Rosa Isela Rodríguez para el presidente seguridad con Omar García Harfuch para Sheinbaum y en Hacienda nada para nadie porque Rogelio Ramírez de la O es un arreglo por conveniencia en septiembre al nombrar a los jefes militares se verá cómo quedó el equilibrio que quiso romper López Obrador a su favor en las secretarías estratégicas y que evitó Sheinbaum para su propio beneficio político bajo el mandato de López Obrador se consolidaron dos grupos que controlan el mercado de las medicinas un negocio de más de 270 mil millones de pesos anuales y que están en pugna al amparo de ambos grupos del Obradorato justamente estos dos se han consolidado y controlan el mercado de las medicinas un negocio de 150 mil millones de pesos anuales en el sector privado y de 120 mil millones en el gubernamental los grupos están en pugna y ambos han crecido al amparo del Obradorato y que al iniciar la administración emprendió el desmantelamiento del sistema de distribución y comercialización de medicinas argumentando que estaban rompiendo con un mecanismo de corrupción ustedes lo recordarán lo que resultó de esa cruzada fue contraproducente las empresas mexicanas a las que dejaron de contratar comenzaron a vender en el mundo y elevaron sus ganancias mientras que el desastre que provocó la dupla de Raquel Buenrostro como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y el ex subsecretario de Salud Hugo López-Gatell con sus fijaciones ideológicas provocó un desabasto que causó muertes enfermedad mientras que la nueva institución que se creó para que el gobierno realizara las compras y la distribución el Instituto de Salud para el Bienestar el famoso Insabi fue un experimento fallido que obligó a que el gobierno saliera a comprar medicinas al mundo varias de ellas manufacturadas por laboratorios mexicanos a quienes dejaron de adquirírselas pero a mayor precio por todos los costos agregados es decir nos salió mucho más caro el chistecito esta ocurrencia de una bola de corruptos que querían quitarle el negocio a los profesionales para tener los sellos y muchos de ellos entregárselos a los hijos ustedes sabrán del hijo de Bartlett que empezó también con los respiradores y también los hijos de López Obrador están inmersos en este negocio como lo ha documentado latinos por otro lado también vimos que en el caso del Naim les quitó todos los contratos a los pues a los inversionistas argumentando que había sido todo un mecanismo de corrupción y a esos corruptos no solo los indemnizó corruptos entre comillas sino no hubo ninguna investigación sobre esa supuestamente red de corrupción sino además los contrató en el AIFA en la construcción del AIFA pero obviamente donde pudo meter también a los suyos el cancela todos estos proyectos simplemente porque no es parte de las ganancias y finalmente lo acomoda para lograrlo ahora en noticias internacionales porque ustedes saben que lo que sea que pase en Estados Unidos a nosotros también nos afecta es por eso que es importantísimo que nosotros también estemos al pendiente de lo que pasa con nuestros vecinos del norte pues bien el ataque a Trump está siendo empaquetado como una violencia política contraria a la esencia democrática de Estados Unidos y como resultado de la polarización que él desató no es más que una hipótesis que no se sostiene en la historia en muchos países hay locos iluminados o quienes están dispuestos a cambiar su vida por la de la víctima por alguna razón política pero en países donde la ley no se aplica la polarización en un entorno de impunidad mata como es el caso de México es una enfermedad sin cura la violencia política no es ajena a la vida pública en Estados Unidos pero el atentado contra Donald Trump lo está explicando por la polarización que no se disipa con actos de fe o mentiras sino que se acota con la ley algo que no conocemos muy bien aquí en nuestro país si hay preocupación por la posibilidad de que un radical y populista como Donald Trump regrese a la Casa Blanca ahora existe la probabilidad que la elección en Estados Unidos nos dé dos por uno Vance está listo la designación del senador James David Vance mejor conocido como J.D. Vance como compañero de fórmula de Donald Trump para la vicepresidencia son pésimas noticias para México Vance un ex marín se encuentra en la primera línea de infantería que quiere que el jefe de la Casa Blanca sin importar que sea republicano o demócrata envíe tropas a México para combatir a los cárteles de la droga porque la afirma que han desestabilizado al gobierno de López Obrador y en un plazo no mayor de tres años podrían convertir este país en un estado fallido pues no está muy lejos de la verdad Vance a diferencia de Trump que ha juzgado políticamente con el tema de los cárteles de las drogas mexicanos está ideológicamente convencido de que hay que acabarlos antes de que el fentanilo acabe con la sociedad estadounidense este tema es personal afirmó en un spot que difundió durante su campaña para el senado en 2020 es cierto nacido en el seno de una familia disfuncional en Middletown una pequeña comunidad rural en la gran zona metropolitana de Cincinnati Ohio vio la degradación de su madre en un matrimonio sin amor con mucho alcohol y opio ideológicamente Vance se asemeja a López Obrador quien como Trump también es pragmático pero lo que venga después de las elecciones en Estados Unidos en noviembre ya no le tocará al tabasqueño sino a su sucesora Claudia Sheinbaum que es más capaz técnicamente que su mentor pero no tiene su empaque para enfrentar a un toro que siempre acomete la elección está lejos en el calendario pero cerca en el tiempo y la relación bilateral con Estados Unidos no está nada bien pese a las apariencias pues bien así hemos llegado al final no sin antes invitarlos a nuestras conferencias de esta semana el martes a las 6 de la tarde en este canal tendremos a Mario Di Costanzo un gran economista que trabajó con López Obrador de hecho fue el secretario de finanzas del gobierno alterno que hizo pero más que eso finalmente lo conoció rompe con él y se viene de este lado y es un gran crítico pero con fundamentos porque es una persona que tiene una gran trayectoria y mucho conocimiento y el jueves a las 6 de la tarde tendremos la presencia de Emilio Álvarez y Casa el senador del grupo plural quien no sólo participa en política sino también en el ámbito ciudadano una gran combinación que nos da le da la posibilidad de una visión que le ayuda a poder trabajar con la ciudadanía pero también representarnos en el Senado pues bien los esperamos aquí martes y jueves a las 6 de la tarde en este canal y nos vemos la semana que entra esperando que tengan una muy linda semana